¿Qué es el desarrollo de la operación de sistemas de inteligencia? Y esto va a continuar, no vamos a parar bien, yo quiero decir de acuerdo también, el ejército nacional, la fuerza de espacios colombianos, la policía nacional con la Fiscalía General de Nación, nuestra tarea es proteger a los representantes de la institucionalidad, pero en sí a la fuerza, a las comunidades que están en el territorio, solo queremos el desarrollo y la tranquilidad de ellos y en eso no vamos a dejar un solo segundo nuestro trabajo y nuestro empeño de los soldados para que haya la tranquilidad en el territorio. Yo quiero darle un espacio aquí a nuestro fiscal seccional de Arauca para que nos explique los avances que hemos desarrollado con respecto a las situaciones... Sí, porque estamos hablando de seguridad, ¿no? Y una de las situaciones más difíciles que han ido afrontando fuera de la confrontación y la situación de guerra que han traído líderes en el departamento de Arauca, es la situación del corredor vial que conduce de TAM hasta la ciudad de Arauca capital, donde incluso uno de los que más han hecho daño en atractos y ataques a vehículos de servicio público, en particular, en las comunidades indígenas. Sabemos muy bien que está ahí ejército en la vía, pero no alcanza. ¿Cómo se va a solucionar esta situación? Porque es que constantemente se ha venido presentando esta situación. Bueno, aquí se tocó ese punto. Lógicamente, por las condiciones de estas comunidades, la personería lleva un papel fundamental en el trabajo de articulación, pero también con el alcance ya diseñamos una estrategia. Vamos a hablar con los gobernadores, vamos a establecer los lineamientos jurídicos, que de pronto se lo puedan pedir en el doctor Abre, pero el despliegue que vamos a tener de fuerza va a ser mayor en los territorios, específicamente en las áreas donde se han focalizado estos robos a lo largo de la vía. Finalmente, como se los decía anteriormente, lo que tengamos que hacer para que la comunidad se pueda desplazar tranquilamente, para que pueda estar en su territorio, con las tranquilidades que se merece este pueblo también, nosotros le vamos a poner todo el empeño y todo el esfuerzo, las capacidades diferenciales, para que haya tranquilidad. Como centro de la verdad, a TAME, que se constituye en la entrada a este hermoso departamento. Una última pregunta. ¿Hay alguna acción adicional para la defensa de los, en este caso, los líderes sociales, en el entendido que son además las víctimas más recientes de estas acciones criminales? ¿Hay algunas estrategias adicionales para garantizar la vida de ellos especialmente? Sí, aquí hemos establecido también una línea de acción, de articulación con ellos, vamos a establecer unas reuniones con los comandantes territoriales, con la Policía Nacional, y el objetivo es poder tener un acompañamiento de sus actividades. Lo que más queremos nosotros es que ellos puedan desarrollar, ellos son la voz de la comunidad. Y en eso, pues, ataremos todas las capacidades que hemos traído adicionales para que ellos puedan tener la tranquilidad de desarrollarse dentro de sus comunidades y el mejoramiento de los niños.